Chicos y chicas, pues estamos aquí en la cuarta feria gastronómica Otomí. Nos encontramos justamente en la comunidad de Cruz y Carrizal. Pero quiero que me acompañen a degustar esos deliciosos platillos que tenemos aquí en lo que es la zona indígena. ¡Vamos, chicos! Hola, chicos. Con esta hermosa melodía de Villa del Carbón vamos a degustar lo que tenemos aquí. ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Sí, Luisa Juárez Ángeles. ¿Cómo? Luisa Juárez Ángeles. Luisa Juárez Ángeles. ¿Qué trajo? A ver, cuéntanos qué trajo. Aquí tenemos nopalitos con huevo. Y miren, se ven deliciosos. A ver, vamos a pedir una cucharita. Miren, chicos y chicas, unos deliciosos nopalitos con un huevo duro. Chicos, pues más comida. Miren, aquí tenemos la señora. ¿Cómo es su nombre, señora? Adela Toribio Osorio. Adela Toribio Osorio. Ella nos trae lo que son quesadillas de huitlacoche. Miren nada más, qué hermosa quesadilla. Con ganas de darle la mordida, pero me la aguanto. Y aquí, acompañada de salsita. Salsita para el huitlacoche, para la quesadilla de huitlacoche. Miren esto. A ver, ¿qué otra cosa trae por aquí? Vamos a taparlas para que no les dé frío y se lo puedan comer. Aquí, pipián. Miren esto, está riquísimo. Pipián verde. Normalmente, nosotros lo habíamos visto en rojo. A ver, nos va a dar la prueba, chicos y chicas. Y Raimundo. Ellos son los artes. Acá tenemos a la señora. Janet Gregorio Ventura, de la Comunidad de Las Moras. ¿Qué nos trajo? Bueno, yo vine con el concurso de tamales de frijol, tamales verdes y blancos o tradicionalmente delgados. ¿A dónde la podemos encontrar ustedes? En la Comunidad de Las Moras. Las Moras, chicos. Las Moras. Es una de las 13 comunidades indígenas de Villa del Carpón. Y miren, se ven deliciosos esos tamalitos. Bueno, pues vamos con la señora. Petra González Cruz. ¿De dónde es usted? De Las Moras. Otra chica de Las Moras. Las Moras están, pero si a todo. ¡Eh! Ya escucharon. ¿Usted también? Bien, arriba Las Moras y nos vamos para Las Moras y toda su comida. A ti me gusta. A ver, ¿qué nos trae usted, señora? De lo que ya tenemos aquí. De tortitas de pasote. ¿Cómo que tortitas de pasote? Sí, tortitas de pasote. Nuestra comunidad. Ay, no las había probado esas. No, no. ¿Qué por bueno? Nos van a dar más comida. Habiéramos traído canasta, hombre. Ay, miren, la señora Petra nos está dando tortitas de pasote. Lo habían visto ustedes, chicos. A los maestras de la universidad que vienen a apoyar a nuestras comunidades. Son personas. De pasote criollo, chicos. Un fuerte aplauso. Está delicioso. Muchas gracias, señora Petra. Está delicioso. Las tortitas de pasote criollo. Muchísimas gracias. Miren nada más a las chicas de Las Mora cantando ahí en el Rancho Grande. Hola, chicos y chicas. ¿Qué creen que encontramos aquí? Nopalitos. ¿Cuál es su nombre? Eleazar Aviseí. ¿De dónde estás? Yo vengo de la comunidad de Lomalta, Tashimay, municipio de Vía del Carbón. De Lomalta. A ver, ¿qué nos trajiste el día de hoy? En esta ocasión le trajimos un agua de nopal que pareciera que estaría babosa. Sin embargo, nosotros elaboramos un proceso en donde este proceso hace que no tenga ni el sabor ni la textura de lo que es y se pierda la babosidad y no lo siente el paladar. Y desde esto proporcionamos que a la gente le guste, ya que al momento de decir que es nopal, la gente lo primero que se imagina es que está babosa. Y esto es lo que proporcionamos. Y aparte hacemos otros productos, lo que son las tiritas de nopal que vienen a la tienda. Digo, son unas tiritas de nopal. Es muy similar a lo que es el tamarindo ya que contiene lo que es chilito piquí. Es como una gomita literalmente, a mí me encanta demasiado. A ver, mire si le guste de probar. Estos son unos productos de nopal, muy similar a lo que son las tiritas que vienen a la tienda como si fueran escrícoles. Sin embargo, a mí me encanta muchísimo este, cambia muchísimo de sabor. Este es un poco más agridulce, asemejándose un poco más a lo que es el kiwi. Eso ya que tiene un tono un poco semiagridulce. Y sin embargo, también elaboramos otros productos. Como es este. ¿Esto qué es? Este es una hermelada de nopal, muy similar a lo que es el tamarindo ya que lleva chilito piquí, limón y lo que es el nopal como ingredientes principales. Y gracias a que nosotros utilizamos un nopal de primera, a este nopal se le conoce como nopal a cambray. Esto ya que aproximadamente mide de 8 a 11 centímetros. Esto proporciona que tenga todavía hasta omega 3, considerando que tiene ya por sí solo nopal, lo que es la vitamina A, complejo B y C también lo hace más, que ayudan mucho en el tema de lo que es la salud. Nos puede buscar en las redes sociales como dulce y la palabra que está aquí, kit C. Y así nos encuentra. O en la parte inferior de lo que es la palabra kit C, viene nuestro número de telefónico. Que es 588-688-1702. Nos puede llamar a ese número y ya nos puede hacer un pedido y ya se lo acercamos a donde usted está. Eliazar, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido toda esta belleza de alimentos que traes aquí, sobre todo lo que viene del nopalito cambray. Chicos y chicas, pues aquí tenemos otra cosa. Estamos con el señor... Francisco Pineda de Santiago. ¿De dónde viene usted? De la comunidad de Lomaltatashimai. Lomaltatashimai. ¿Y qué nos trae aquí? Nosotros hacemos una penca prehispánica. Esa penca se abre y se llena de lo que va a ir a cocinar adentro. Posteriormente se pone en barro y se cocina. Ya que este cocimiento lo hace permanecer más sabor. El sabor y todo se queda aquí. Este tiene ahorita carne de puerco, pero se puede hacer con cualquier comida platillo que ustedes quieran. Chicos y chicas, miren, esto es prehispánico. Aquí tenemos la penca. Es una penca de nopal. El señor acaba de abrir la penca. Y también tenemos aquí... Y nos... A ver, aquí se presenta toda la zona de Lomaltatashimai, así como también es la que está pasando. Penca de nopal. Esto adentro tiene nopales y tiene como carnita de puerco. Aprovechito. Vean, ¿qué es lo que se está montando con los grupos de trabajo? ¿No? Felicidades. ¡Ay, chiquito! Los esperamos en la comunidad de Lomaltatashimai, aquí en el municipio de Villa del Carbón. Aquí se encuentra en la presa de Tachimai, con diferentes productos que se elaboran aquí en la región. Aquí estamos con los brazos abiertos. Y no voy a faltar... A ver, vamos a probar este delicioso mole que tenemos aquí, miren. Pero antes quiero que vean los ingredientes. A ver, ¿cuáles son los ingredientes? Son chile ancho, chile pasilla, mulato, ajonjolí, clavo, pimienta, pasa, almendras, plátano frito, pan frito, tortilla frita, ajo y cebolla citronado. ¿Cuál es su nombre? Verónica Mancilla. ¿De dónde es? La comunidad de San Luis Tachimai. Quien nos cocina este delicioso mole es la señora Angelina, ella es la que nos cocina el molito. Hola, mi nombre es Silvia Juárez Gante. También tenemos el platillo de Mojarra, ya que como venimos de la comunidad de San Luis Tachimai, es este lo que se da aquí en la presa Tachimai, muy rica la mojarrita. Es lo que se da aquí en la presa Tachimai. Esto, quiero que vean esto, este es un frijol que se llama Ayacote. Ayacote. Ayacote, y no saben, con tres frijoles de esos ya la hicimos. Chicos, pues más comida aquí, nos encontramos con una chica que se llama... Elvia Pérez Juárez. ¿De dónde nos visita? De aquí de la localidad de la Cruz y Calizal. Ok, ¿y qué nos trae? Chilacayote, atole de Chilacayote. ¡Guau, qué rico! ¿Nos los puede mostrar, por favor? Sí, recién hecho, para lo cual tenemos aquí el atole de Chilacayote. Si pueden observar, chicos, adentro está su semillita del atole de Chilacayote. Se ve delicioso. Como dices, está hecho con Chilacayote, este, pinole, tenemos lo que es la canela y el piloncillo. Son los cuatro ingredientes básicos. Observen, observen. Atole de Chilacayote. Chicos, ya no puedo sonreír de todo lo que me estoy comiendo. Bebida ancestral, se puede decir, atole de Chilacayote. Ay, tenemos dos chicas de Pueblo Nuevo. Miren, además, las sonrisotas de mis chicas. A ver, ¿qué nos trajeron, chicas? Compartan. Nosotros tenemos aquí esta ensalada de chivitas. Pues, para mí, son muy buenas porque son nacidas de la tierra del pueblo. No son compradas. Estas son muy ricas. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos tantita agua de estas semillitas que se llaman meloncitos. Meloncitos. Yo los conozco por Miguelitos, ¿o no? Bueno, nosotros allá por meloncitos los conocemos. Oh, miren. ¿Qué más tenemos? Aquí la señora que trae. A ver, usted, díganme. Tenemos habitas tostaditas, allí revueltas con salsita. A ver, yo quiero probar esto. ¿Sí me dejas? Sí. A ver, quiero probar esto. Habitas con salsita. Con salsita. Y tenemos salsa de guajillo con charales. Ay, eso sí me encanta, eso sí. ¿No se sirve? Ay, miren esto. Salsita de guajillo con charales. No me lo van a creer, chicos, pero yo comía esto de niña. Tenía una personita muy especial que hacía esto. Y estaba delicioso. Miren nada más. Chicas, muchísimas gracias. Nos estaremos buscando para que nos hagan más salsita de estas. ¿Les parece? Cuando guste. Pueblo nuevo o Tashimai. No, Pueblo nuevo. Pueblo nuevo. Pueblo nuevo, Sanlarese, Pueblo nuevo. Y ahí hacemos. Chicos, esta comunidad de Pueblo Nuevo es, creo yo, que es la más lejana de Villa del Carbón. Y la más antigua. Una de las más antiguas, ¿sí o no? Sí. Algún día iremos allá. Cuando guste. Justo allá nos saliremos. Claro que sí, felicidades. Chicos y chicas, pues aquí tenemos Conejo en Salsa Mazahua de Jilotepec, recién nombrado Pueblo Mágico. Miren, ¿quieren probar? Vamos a ver qué tal está. Vamos con el señor, a ver qué lleva la Salsa Mazahua. ¿Qué lleva la Salsa Mazahua? Salsa, chilito cuaresmeño, o no, no es que no sé de los chiles, pero es chile y tomatillo. Nada más. Bueno, es col, cebolla morada, su tomillo, los refrein, y luego ya le vacío en la tinga y a comer. Chicos y chicas, tenemos aquí a mis vecinitos de San Salvador de la Laguna. Miren, vean qué chicas tan hermosas tenemos aquí. A ver, ¿por qué no voltea usted, señorita, y nos dice qué trajeron? Su nombre. Mi nombre es Anaís Cirilo Santiago y el platillo es langostino. Este viene acompañado con arrocito y su salsa verde. Se pueden poner entre dos o tres piezas. Aquí se les puede quitar solamente la cabecita y lo que es la parte de la colita es la única que se puede comer. Ya se pueden preparar así o en otros lados le quitan lo que es la cabecita y la pura carnita. O sea, hay diferentes modos. Aquí solamente le echamos tantita manteca, puede ser a la diabla, a la plancha, hay muchas formas de poderlo preparar. Ahora, ¿estos langostinos de dónde los sacan? Aquí hay una comunidad que se llama Sanistashimay. Hay una presa, en esa presa nosotros los vamos a sacar, se podría decir. Ahí es donde se da el pescado y todo eso. Ok, y si alguien viniera y dijera yo quiero unos langostinos, ¿dónde te encontramos? Somos de la comunidad de San Salvador de la Laguna, vivimos detrás de la iglesia. Chicos y chicas, encontramos la bebida de los dioses. Curaditos de pulque, miren nada más, qué delicia. A ver, vamos con la señora, ¿cuál es su nombre, señora? María Guadalupe Torbía Martínez. De moras. De moras. A ver, ¿qué nos tiene? A ver. Tenemos aquí los curados de pulque, tenemos curados de mazapán, de salsamora, de tuna y pulque natural. A ver, vamos a empezar por el pulque natural, ¿les parece? Miren nada más, este pulque se está fermentando apenas, miren nada más. Guau, parece atolito, ¿eh? Se ve delicioso. Este es, ¿de qué me dijo? Miren el de tuna, chicos. ¿Cómo elaboran el de tuna? Pues se licúa la tuna con lechera, con el pulque para no echarle agua, para que no se corte. Y se le agrega al bote, con lo demás. Y agua mía. Aguamiel natural, miren de tuna. De la tuna tenemos aquí, recuerden que es tradicional de aquí de Villa del Carbón. La lechera, queso de Gidadelfia y este clavel. Igual se licúa con el pulque natural y un poco de aguamiel para que no se corte y agarre sabor. Y el de mazapán, se le muele el cacahuate natural, el mazapán y el pulque, la lechera, clavel. Está bien apetitoso esto. Miren, miren nada más. ¿Vieron qué rico? En mis tiempos, chicos, cuando se visitaba a las personas, se invitaban un jarro como estos de pulque. El pulque, su nombre más bien, aquí le pueden decir huashirine, pulmón, entre otros que no recuerdo. Pero esta era la medida para la visita a un vecino. Delicioso, chicos, salud. No se les olvide, recuerden, Villa del Carbón tiene 13 comunidades indígenas y todas están hoy aquí con unos platillos y unas bebidas y postres. Delicioso. Estamos aquí en la Cruz y Carrizal, municipio de Villa del Carbón, pueblo mágico. Pues bienvenidos, esperemos que no sea la primera ni la última vez que vengan. Aquí los estaremos esperando. Se iba a bañar al río, sus amigos. ¿Cómo era posible que me hayan quitado mi pueblo? ¿Cómo era posible que yo, que vivía, que estaba tan arraigada de esto, me hubieran quitado mi pueblo? Qué tristeza tan grande sentía Conchita. Mis amigos quedaron del otro lado de la presa, otros, muchos, quedaron de esto. Qué triste, yo decía, Dios, ¿por qué permitiste esto? Conchita se fue, se casó y tuvo 11 hijos. Estoy sintetizando esto porque tenemos poco tiempo, pero me podía... Chicos, pues vamos a seguir comiendo. Aquí tenemos a la señora. A ver, señora, su nombre. María Gante Gómez. Mariana, ¿de dónde nos visitaron? María Gante Gómez, ¿de la arena? De la arena, la otra comunidad indígena. A ver, ¿a quién más? Bueno, ¿qué nos trajo? A ver, cuéntenos. Flores de calabaza rellenas de picadillo. Flor de calabaza rellena de picadillo. Ese platillo yo no lo había comido, las había comido rellenas de queso, pero de picadillo, ¿no? Ah, vamos a ver la prueba. Déjenme que les diga que la comunidad de El Arenal y La Cañada son dos comunidades que pertenecen a dos municipios, que es Villa del Carbón y Chapa de Mota. A ver, vamos a seguir comiendo aquí. A ver, no inventen, qué comida, señores, qué comida, chicos y chicas, qué pena que no hayan venido, porque eso está delicioso. Ay, nada más que es un poco, este... A ver, vamos a ver. Aprovechito. Bueno, pues aquí vemos la famosa pancita, vamos a ver, ¿cómo se llama, señora? Dominga Enríquez González. ¿De qué comunidad es? El Arenal. Wow, tenemos muchas de El Arenal, pero miren qué rico platillo, ¿este qué es? Caldito de patita, pancita de res con patita de res. Bueno, pues, salsa roja. ¿Y qué tal está? Riquísima. ¿Sí? ¿Gusta probarla? Ay, muchísimas gracias. Vamos a probar ahora la pancita. Dios mío. Miren. Miren de lo que se están perdiendo, chicos. Miren nada más. Chicos y chicas, bueno, pues vamos a probar una quesadilla de Huitlacoche. Yo lo conozco por hongo de maíz, pero internacionalmente se conoce como Huitlacoche. Vamos a probar, le vamos a probar, le vamos a poner una salsita de chile rojo. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más. Qué delicia. Qué delicia, señores. Sin palabras, sin palabras, sin palabras. Aquí tenemos las famosas Memenchas, por ahí recordarán en un video donde estas antiguamente se cocían con piedritas de hormiguero. Ahora las traen así, pero es una delicia. Esto se hace del maíz fresco. Ese maíz que se encuentra en las parcelas, en las orillas, que tarda un poquito más en madurar, son estas. Vamos a probar. Gracias. Chicas, pues muchas gracias por habernos permitido degustar sus alimentos. O sea, don chicas del Arenal, no se les olvide. Hasta la próxima. Gracias por haber venido y los esperamos muy pronto. Gracias por habernos invitado y ojalá y cuente nuestra presencia. Claro que sí. Muchas gracias por darnos de comer, chicas. Hola, seguimos comiendo, eh. Miren, chequen esto. A ver, primero dígame su nombre, señora. Yo me llamo Georgina Cruz Francisco. Soy de la localidad de Lomalta, Tashimay. Es Lomalta. Tashimay, exactamente. Pueblo orgullosamente indígena. Y pues... A ver qué nos trae aquí. Aquí tenemos un tamalito de lo que le decimos tablita porque nada más es masa, sal y cóminos y su manteca. Y esto se sirve para comerse un rico mole. Este es de ayocote con carne de puerco. ¿Qué es el ayocote? El frijol más grande, el frijol más grande que hay en la región de nosotros. Esa semilla la semilla la sembramos nosotros también, pero la variedad es de que nosotros consumimos la carne de puerco. Ya ve que es rica en variedad y es muy sana. Su manteca sirve mejor que ni el aceite. Tiene muchas más propiedades de sanamiento de la carne que ni... Y es la misma variedad del mole que se hace con el guajolote o con el pollo. Ok. Quiero que me muestre su vestuario. Ah, claro que sí. Lo que veo es pintado. Es pintado. Lo que también hacen esta... En Hidalgo. Ah, en Hidalgo. Ajá, esta es de por la parte de Hidalgo. Son alebrijes. Miren nada más. Son alebrijes y miren. Miren nada más. Qué bonita vestimenta. Nuestros hermanos de Hidalgo. Bueno, muchísimas gracias, señora. Esperemos que esté bien y felicidades por todo lo que traen ustedes. Chicos, pues ahora venimos al puesto de la bebida de los dioses. El güero. Esto que ustedes ven aquí es un tlachiquero. A ver, vamos a ver los pulques, señor. ¿Cómo es su nombre? Buenas tardes. Emanuel Atzornes. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿De dónde vamos a visitar? De aquí de Vida del Carbón. ¿De Cabecera Municipal? Cabecera Municipal, así es. Ay, muy bien. ¿Tiene algún comercio allá? Así es, estamos espaldas de la iglesia. Espaldas ahí en la plaza. Ahí tenemos curados y micheladas del güero. Así es. ¿Ya vieron dónde visitar al señor el güero? A ver, vamos a ver. ¿Qué tiene aquí? Nosotros lo hacemos los curados al instante. Así es. Nosotros lo hacemos al instante. Tenemos tipo de variedad. En semillas y en frutas. Así es. Tenemos de pistache, piñón, avena, guayaba, plátano, piña, piña colada. Ahora, mis curados van al instante para que vean qué se van a tomar y qué se van a degustar. Bueno, chicos y chicas, cuando vayan a Cabecera Municipal, busquen al güero que se encuentra. ¿En dónde nuevamente? En la plaza, a espaldas de la iglesia. ¡Vamos! 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 ¡Uy, qué chulada! ¡Guau! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Jurados el güero! ¡Jurados el güero atrás de la iglesia! ¡No se les olvide su amor! ¡Vamos! Hola, chicos, pues estamos aquí, vamos a probar ahora el pan. Miren, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Janey Gutiérrez Cruz, de la comunidad de Villa del Carbón. Nos especializamos principalmente a elaborar productos de primera calidad y con los insumos que tenemos en nuestras comunidades. En este caso tenemos el panqué de elote, tenemos pan de manzana, bolillitos y pues ahorita ya es toda la variedad que traemos. ¿En qué parte te pueden encontrar? Nos ubicamos en el pasillo gastronómico a un lado del parque municipal. Miren, estas son las manzanas con las que elaboramos nuestros productos. Y los elotes, siempre cuidando nuestros productos desde la labranza, obviamente, hasta el consumo. ¡A su salud! ¡Está muy bueno! Los invitamos a que visiten Villa del Carbón y prueben nuestro rico pan artesanal. ¡Muchísimas gracias, eh! ¡Que vendas todo! ¡Te llevo mi pruebita! Chicos y chicas, pues con esta gran panorámica de estos grandes amigos de aquí, del Cruz y Carrizal, me despido de ustedes. No se les olvide compartirme, darme like, para que todo mundo sepa de estos grandes seres humanos que tenemos aquí. ¡Vamos a Madrid!